de las piernas y de todos lados se lo lanzan al suelo o lo pones atrás micro 2 16 de diciembre, micro 2 debemos trabajar con los mejores y no significa que son los vuelvo otra vez debemos trabajar con los mejores y eso no significa que se trata de los más calificados sino de los que tengan la actitud correcta la excelencia es la mejor forma de combatir la exclusión y así es como todos podemos ser más productivos intentamos promover la innovación y la asunción de riesgos y por eso animamos a que desarrollen proyectos personales cuando quieras emprender algo habrá un montón de gente que te dirá que no lo hagas cuando vean que no te pueden detener te dirán cómo lo tienes que hacer y cuando finalmente lo logres dirán que siempre han creído en ti tus clientes más insatisfechos son tu principal fuente de aprendizaje por eso cuando un sueño aparezca desarrollalo y emprende muy bien que importante es la chuleta muchas gracias